Bienvenidos No he tocado nada, estoy tal cual donde quedamos en el capítulo anterior Vamos a seguir con este pinche daño que creo ya llevamos No sé si tres o cuatro capítulos No sé esta zona que tan difícil sea La isla va abajo, ¿cierto? Me muero ¿Qué? Tu cama ya no está o se encuentra obstruida, ¿cómo? ¿Qué manera son las mías de empezar los capítulos? ¿En serio? ¿Pero por qué aparezco acá si yo guardo el spawn en la cama? A 2387 metros, weón No hay que preocuparse Llegamos al tiro, llegamos al tiro Vamos a sacar madera, vamos a hacer un barco Y nada, me voy para allá Bueno, lo bueno es que para ustedes esto es un segundo La mochila está ahí Vale, la tumba igual Creo que esa madera debería quemarse en breve, ¿no? Aquí, señoras y señores ¡No pasó nada! Vale Parece que vienen los mamá huevos ahí Lo que me falta ahora es morirme otra vez aquí, weón Creo que voy a ver el tema de la cama Me está ya... Me está agarrando para el hueveo No puede ser, hermano No puede ser No puede ser, weón Pero... ¿Otra vez media hora para allá? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo subirme al barco? ¿Pero qué pasa, weón? ¿Hola? ¿Huh? No sé qué pasó No sé qué pasó ahí, weón ¿Qué es eso? Un monstruo con pala ¡Sale, weón! ¿Esto qué es, weón? Tienen carbón, cristales ¿Qué es esa weón, weón? ¿Qué es esa weón, weón? ¿Qué es esa weón? ¿Es una mantarraya volando? ¿Qué es esa weón? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué es eso? ¡Es un Enderman infectado! ¿Pero es que veo uno? ¡No! Se está haciendo de noche No vamos a ver ni una wea Vamos a correr por aquí Estoy corriendo ahora mismo Guiándome por el mapa, eh Pero no se ve nada aquí Vamos por ahí, por aquí Aquí estamos a punto de pasar al agua Por favor que no quede un puto hoyo ¿Cómo? ¿Cómo? Me acaba de pegar un bicho Y me acaba de teletransportar Al punto de respawn otra vez Aquí estoy Con más claro que se haga de ti No puede ser, weón Me cago en la puta madre ¿En serio? Y aquí ya se demostró Mi mala suerte Pero A niveles Que jamás había visto ¿Y esto, weón? Bueno Sigamos, sigamos, sigamos Excelente Otra colección de barcos aquí Mira que las probabilidades De encontrar un esqueleto Encima de una caña Es complicado, eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!